Un misterio inexplicable Desde hace algún tiempo se están registrando fenómenos extraños Roberto Leal Hay mucha energía acumulada ahí dentro Y su madre Ay, el corazón no se va a salir Se vienen voces, susurros Ahí no me he muerto porque Dios no ha querido A mí no me desola Mamá, un momento, hija Aquí también hay más gente Eso no lo esperábamos, ¿eh? Que puede salir mal Yo veo cosas Todo esto ha hecho que muchos investigadores se interesan Y ahora es vuestro turno Empieza lo bueno Para celebrar este Halloween Preparados Sí, señor Allá vamos, los cazafantasmas Cazafantasmas Lo mismo al final, me vuelvo medio ¡No es